El Grupo Angamia nos va a presentar un concierto que nos va a permitir ver la vida y la obra de Gregorio Prieto desde varios lugares. Primero desde su infancia y de su madre añorada, de la madre de Guadalajara. También habrá una reculación de piezas vinculadas por Madrid, donde Gregorio Prieto va a sobrar parte de su vida, y también una serie de piezas que tienen una reculación por la música de redes populares, traídas a la bocasidad, como Gregorio Prieto con sus cuadros de mancheos, sus cuadros de molinos, sus cuadros de los pueblos de Castilla-La Mancha. Comprueven que han silenciado sus teléfonos, por favor. Nada, gracias a todos, gracias. Gracias por estar aquí, gracias especialmente a Vanessa, que nos ayuda con la logística del concierto. A la prensa por haber venido, y a todos ustedes por supuesto, que disfruten la confierta, y les doy clases ya en tu acta y en tu acta. Aplausos. 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 Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espléndido día. Queremos dar las gracias en principio a la Fundación Pedro de Oquieto y al Museo en las personas de la Universidad de Uruguay por esta invitación que agradecemos muchísimo porque es un marco inequitable que vamos a generar para disfrutar de hacer música nosotras y esperamos que les escuchamos a ustedes. Se preguntarán por qué un repertorio en el que la mayor o la mayor parte es música de autores y de compositoras cancuales. Sí, de los objetos de la creación del 20. ¿Qué pintamos aquí? Lo que pintamos es un homenaje y un reconocimiento a la labor que hizo de Oquieto a su inquietud siempre por la investigación y la búsqueda de promesión para su alma. Es decir, nosotras presentaremos en su mayoría música de autores contemporáneos que tienen la misma inquietud que él. Además de todo lo que explicaba la publicación sobre los grupos de obras que hemos visto, que vamos a empezar por casi la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.